Dela 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 es una ciudad encantadora, una ciudad que presenta muchas alternativas de diversión a nivel turístico, a nivel también natural, o sea, es una ciudad que en este momento está despegando, una ciudad que está reconociéndose en todo el mundo a razón de la limpieza, a razón de la gente amable, de la gente alegre, y eso nos ha generado en Dela una gran identidad, una identidad que estaba perdida que ahora está resurgiendo de las mismas entrañas del mismo pueblo, la gente está irradiando esa felicidad, y esa felicidad se queda en el corazón de todos los turistas que vienen a nuestra ciudad. Dela fue fundada el 3 de mayo de 1524 por Cristóbal de Olí, un conquistador español que venía de México, llegó a Dela y recorrió la bahía y se detuvo donde encontró agua abundante que fue entre el río Dela y el río Gilampique. Además encontró indígenas, los solupanes, que le sirvieron para que les dotaran de alimentos, medicinas, y como cargadores, entonces no hubo otro lugar mejor que este que él escogió. Dela era una ciudad muy próspera, pudiéramos decir que era la ciudad más próspera de todo Honduras, en donde se dirigía todo el conclave bananero, y en donde se dirigía la Flota Blanca. La Flota Blanca, que en su momento era la flota naviera más importante del mundo, se dirigía desde Dela y a través de un edificio histórico que es la contaduría, que nosotros cariñosamente le llamamos así, de donde se dirigían todas las operaciones contables para toda Centroamérica en lo que son la industria bananera. La accesibilidad para llegar a Tela es completa. Podemos llegar a Tela por mar, podemos llegar a Tela vía aérea, tenemos un aeropuerto cinco estrellas, con una terminal boutique única en toda Honduras y única también en Centroamérica. También tenemos las vías de comunicación terrestre, están en perfecto estado. Las labores que se realizan en las playas en materia de seguridad son hechos por la Policía Municipal, junto con la Policía de Turismo y también la Policía Preventiva, que es la encargada de hacer el orden dentro de la ciudad. Contamos con rescatistas certificados y en todo lo que es el área de playa, el Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja son los encargados de dar la seguridad en nuestras torres salvavidas ubicadas en la Franja Costera. La limpieza de nuestra playa es algo fundamental. Nosotros siempre platicamos o hablamos en nuestras intervenciones de ordenar nuestra casa. Nuestra casa son las playas, nuestra ciudad, y por eso un ambiente limpio da una sensación de un ambiente seguro y eso es algo prioritario. Yo creo que Tela es un lugar muy bello, que te ofrece unas playas muy hermosas. Tela es un lugar muy hermoso. 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 y sus 90 años de historia lo dicen, conservando la flora nacional y por otro lado, conservando la flora del trópico húmedo, muy rica por ejemplo, y que ha transformado nuestro país realmente, especialmente la costa norte de Honduras. Lanzetilla es el único jardín botánico que hay en Honduras. Aquí solo en la cuenca de Lanzetilla hay más de mil hectáreas cultivadas de frutales tropicales, especialmente de rambután que es su cosecha ahora y que ha venido a contribuir a mitigar la pobreza. El jardín alberga más de 1.200 especies de plantas traídas de varias partes del mundo, pero eso es en el arboreto. Y en las plantaciones experimentales trabajamos con más de 70 especies. Hay más de 350 especies de aves en la región. Hay más de 49 especies de peces en el río. Lanzetilla es como el pulmón realmente de la ciudad. Lanzetilla genera el 50% del agua que se consume en la ciudad de Tela, pero aparte de eso es el banco de germoplasma, donde ha salido mucho material a la región de Tela, del litoral atlántico y de Honduras, y por qué no decir de Centroamérica. Lanzetilla genera el 50% del agua que se consume en la ciudad de Tela, y por qué no decir de la ciudad de Tela, y por qué no decir de la ciudad de Tela. Puntisopo Puntisopo nace en el año 92, bajo un decreto ejecutivo 1118, que le dio vida como refugio de vida silvestre, Puntisopo, pero fue en el año 2000 que la Municipalidad de Arizona gestionó la declaratoria como parque nacional. También es un área marino-costera, más pequeña que el parque nacional Yanecahuas, pero que también es muy rica en ecosistemas, muchas especies de flora, fauna y que están en peligro de extinción también confluyen en este ecosistema, como también el majestuoso jaguar, todavía lo podemos encontrar aquí. Esto significa que la alimentación o las especies que son presas del jaguar todavía se pueden encontrar en esta zona. Es de mucha importancia para la protección de las poblaciones humanas y también de las poblaciones infestres que viven en el área. Para hablar de Punta Sal podemos remontarnos a 1994, cuando fue la declaratoria como parque nacional Punta Sal. Esta área cambia su nombre en el 95 a Parque Nacional Blanca Yanecahuas Fernández, verdad, para honrar la memoria de la presidenta, verdad, de la fundación por la janta que fue asesinada por defender los recursos naturales del Navahí y Etel. Yanecahuas, el parque, verdad, es un área protegida, marino-costera, rica, verdad, en diversidad, muchas especies de flora y fauna de interés también turístico y también interés comercial, como medicinal, verdad, concluyen estos ecosistemas. Entonces también Yanecahuas, el parque nacional Yanecahuas, es también un sitio ranzar, verdad, es el número 712 en la lista de sitios ranzar a nivel internacional por su importancia, verdad, en la conservación de la vida silvestre y de muchas especies en peligro de extinción en el mundo. En lo que es Honduras, lo puedo decir, tenemos el arrecife mesoamericano, el segundo arrecife coralino más grande del mundo, creo que está alrededor de mil kilómetros de arrecife coralino. Hay muchas personas que andan buscando lo que son monos y en este sitio de aquí, el 90% de las veces que las personas hacen senderos se encuentran con monos aulladores. Bueno, entre las tres áreas protegidas, más o menos, andan como en 135 mil hectáreas, verdad, eso es aproximadamente mil y algo de kilómetros cuadrados, verdad, solamente Yanecahuas tiene 78 mil 900 y algo hectáreas, verdad, Puntisopo 22 mil y, este, Texigua, el Refugio de Bieles, 33 mil y algo hectáreas, entonces comprenden más o menos 135 mil hectáreas. Realmente no es cuánto oxígeno genera, sino que cuánto dióxido de carbono que captura, verdad, y retiene en su bosque, verdad, eso es algo que está, que muchos no lo valoramos, verdad, a veces eliminamos el dinero, pero realmente ese es un beneficio que estas áreas están generando muchísimo. Gracias. 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 Comunidades Garífonas de Tela, que es Triunfo de la Cruz, La Ensenada, San Juan, Tornadé, Miami e incluyendo Río Tinto. Tenemos, estamos organizados en seis microempresas, que son artesanos, la danza, medio ambiente, restaurante, cazadera y la pesca. La comida típica, típica garífuna, verdad, por ejemplo, usted puede venir aquí a probar un plato de machuca, un plato de rice and beans o comida, por ejemplo, el cassave. Y lo más tradicional, que es las tajadas de plátano, el rice and beans, la ensalada como usted la quiera, el pescado frito, caracol, camarón, de todos los mariscos tenemos. Puede venir a las cabañas y restaurante Colón y a la otra cabaña de los compañeros. Los tambores es algo especial en el pueblo garífuna, es el reír y llorar del pueblo garífuna, porque con eso expresa su tristeza y expresa su alegría y se divina en el pueblo garífuna. Vierten navidades con estos tambores, son tambores autóctonos que gustan mucho en el pueblo, hoy en todo el país, porque la punta ha venido a ser popular en este país Honduras. Es verdad, porque nosotros los garífuna pues traíamos eso y aún que esa punta no era baile popular, porque en el pueblo garífuna se usaba para baile de duelo únicamente, pero hoy como es tan sabroso el ritmo, entonces hoy se ha propagado mucho y todo el mundo le gusta la punta. Si hablamos de bailes y danzas, existe lo que es el baile guanáragua. El baile guanáragua es un baile guerrero que surge en lo que es la isla de San Vicente. Y ese baile se ejecuta hoy día en lo que es la festividad de diciembre, lo que es el 25, 26 de diciembre, y de esa manera en lo que es el guanáragua también se hace en ferias de cada comunidad garífuna. Al par de los tambores va la clave, va el caracol, van las maracas y para un ritmo especial son tres tambores, uno se le llama la primera, uno la segunda y el otro la tercera. Entonces con esos tres tambores se hace una buena combinación de ritmo para que se pueda divertir y bailar toda una noche. Hay bastante tipo de festividades y ritmo garífuna. Existe lo que es el guanáragua, como le había dicho, existe lo que es el culiou, existe lo que es el bangidi, que hoy día todo el mundo lo conoce como punta, existe lo que es hugu hugu, existe un tipo de danza ritual que se llama dugu, existe gunchei. Gunchei es un género que se viene como lo que son los franceses simulándolos. Existe variedad de ritmo garífuna que hoy día los jóvenes y la televisión no conoce y es bueno de que se llegue a las comunidades garífuna para que ellos se den cuenta y se vayan enterrando realmente como es y como se ejecutan este tipo de baile y danzas. Yo creo esperarlos aquí en este campo de batalla y darle muerte a todos, inclusive a tu cobarde. Visiten Triunfo de la Cruz, que visiten Tela Atlántida porque ahí está la raíz en todo lo que es el departamento de Atlántida, departamento de Cortés, ahí está la raíz del pueblo garífuna. La ciudad de ¿ flagrante de la Cruz fue grande desde extinta plantada? El flujo de turistas aquí en Tela es bastante grande, 지금 el capital del pueblo garífuna. principalmente lo que es en Semana Santa, en los meses de junio, julio y agosto. Ya para estas temporadas de noviembre ya es un poco bajo y vuelve a empezar a mediados de diciembre el flujo de los turistas que aumenta grandemente. Es muy importante porque ayuda a la economía de tela, así vienen a conocer la riqueza que tiene tela en la naturaleza, las aguas cristalinas del mar, todo lo que tenemos en flora y fauna. Tienen un servicio completo, este es el hotel que está más próximo al mar, de hecho yo le digo a los clientes, tengan cuidado, cuando estén, porque me preguntan si estamos cerca del mar, cuando estén en la cama, por favor al bajarse en la mañana tengan cuidado de no caer al agua. El Hotel Tortuga Bay es un hotel de playa, es prácticamente una casa de playa en donde tenemos habitaciones confortables, servicio, calidad, parqueo, una amplia gama de habitaciones. Es un lugar bonito, tradicional, como de todo. Pescado, pescado, desayuno, sándwich, de todo. Empezamos el negocio de la gastronomía hace más de 50 años, tenemos 43 años de estar aquí en la playa, en el centro de la ciudad, tenemos 17 años de habernos convertido también en hoteles, les ponemos a la orden las instalaciones del hotel, nos especializamos en vender mariscos. Es un hotel cinco estrellas, un producto diferente a lo que se estaba manejando en la región, en el área, creo en el país, estamos enfocados en lo que es el servicio al huésped. Tenemos la gran variante de tener uno, el campo de golf, otro tener la laguna, que ofrecemos a nuestros huéspedes kayaks, que pueden hacer el servicio gratis de kayak. Tenemos paseos en carros de golf, donde pueden recorrer la propiedad, ver los monitos de cara blanca, aves de diferentes especies. Telamar es por hoy, hoy en día, el resort más grande de Honduras, con más de 270 habitaciones, lista para recibir a todos. Telamar le ofrece al visitante cinco restaurantes, tenemos el paquete todo incluido, también al igual que la tarifa de solo hospedaje, y un sinfín de actividades, tanto por día como en la noche. La Ensenada es un complejo turístico ubicado en el corazón de la bahía de Tela. Nosotros somos una propiedad de 22 manzanas de tierra, tenemos un total de 160 habitaciones en el complejo. Tenemos capacidad para manejar arriba de 400 personas, y tenemos un centro de convenciones muy amplio también, con una capacidad muy alta. El Ensenada es un lugar sumamente familiar, es un ambiente muy seguro, es un área muy ecológica, donde las personas que vienen y que vienen con su familia pueden venir y tener un esparcimiento muy sano, muy tranquilo, y además pueden gozar de las bellezas naturales que tenemos. Tenemos quizás el mejor mar y la mejor playa que hay en toda la bahía de Tela. Es un hotelito, tenemos nueve habitaciones, tipo bed and breakfast, y tenemos restaurante de alta calidad y con una vista preciosa, como pueden ver aquí atrás de mí. Especialmente ya por el atardecer, para venir a tomar un aperitivo y una buena cena de mariscos, es el lugar especial para eso. Tela es maravilloso, tela es precioso, el sol que nos baña cada día, invita a tirarse a la playa, invita a recorrer los parques nacionales que tenemos, invita a disfrutar de nuestra comida, invita a saborear nuestras recetas. Aquí hay mucho que explorar, hay para todos gustos, y entonces cualquier tipo de público, creo que puede encontrar mucho aquí. Yo creo que Tela es para todo, para la familia, para la pareja, para el single también, es pronta para todo. Estamos en un lugar privilegiado, que está lleno de historia, está lleno de magia, de culturas vivas, y por qué no de ese mar Caribe que hace a Tela tan diferente. La playa, ¿verdad? El sol, y bastante el pueblo, la gente de Tela, los teleños, muy caluroso, y siempre nos hemos sentido como en familia. Cuando la primera vez que lo visité, hace más de 20 años, me quedé encantado, y todavía después de 20 años, puedo decir que todavía estoy encantado de vivir en Tela. A todos ustedes que quieren conocer algo diferente, vengan a Tela. A nivel mundial, Tela en este momento está despuntando en todo, despuntando en exuberante belleza. Por eso te decimos, el mejor lugar para pasarla bien es Tela. 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 Gracias.